Música Bueno sean bienvenidos a mis iguanas y tortugas En este video vamos, bueno les voy a decir como domesticar A una iguana, para este video vamos a ocupar Esta de manzanita que es una iguana Que como pueden ver Es un macho y pues es muy este Loco, muy agresivo Miren, de hecho miren esto Para demostración del video Bueno ahí está Vieron que es muy agresiva, les voy a decir Como la pueden domesticar, esto pues Veo que muchos preguntan, como puedo hacer que mi iguana Ande suelta, de hecho me lo dijeron En un video que si como pueden hacer Para que su iguana ande suelta así como el kiwi En si pues Vamos a hacer esto, vamos a tomar a la iguana Así, espérenme Así, miren Aquí, con cuidado De no apretarla mucho, vean miren Nada más para que se den una idea Mira aquí el dedo, graba el dedo Para que se den una idea de lo peligrosas que llegan a ser Ok miren La vamos a tomar así Que se calme Y la vamos a comenzar a acariciar No la podemos poner aquí Aquí Y vamos a comenzar a acariciar Y pues con calma ella se va Ok miren Lo que vamos a hacer es que es que Acá me está dando muchísimo el sol Pero bueno miren Vamos a hacer esto Tomamos a la iguana Sacarla del terrario es muy importante ¿Por qué? Porque si tú te acercas así Y vas queriendo agarrar la iguana Pues se va a sentir como amenazada Y te va a soltar el coletazo La tomamos con cuidado No la tenemos que apretar mucho Porque la podemos lastimar No la vamos a colocar aquí ¿Cuánto tiempo? Unos 5 minutos O unos 10 minutos Diariamente Así Vean miren Vamos a comenzar a acariciar Miren miren Como está abriendo la boca de hecho Miren la vamos a comenzar a acariciar La iguana se va a comenzar a tranquilizar Poco a poco No todas las iguanas Este se domestican rápido Tardan Todas las iguanas son diferentes En caso de manzanita Pues fue como en unos Cuantos meses Pero no al 100% Ya que algunas veces Es como muy agresiva Van a hacer esto Le van a comenzar a acariciar la cabeza Ya conforme ya se vaya tranquilizando Miren Ahí Menos No hagan esto A ver aléjate No hagan esto No la jalen en su cola Porque miren Se va a comenzar a alocar Y es lo que no queremos Lo que queremos es tenerla tranquila Ya le pegaron al perro A ver miren Lo que queremos es tenerla tranquila Podemos hacer esto Nos la volvemos a colocar aquí Acá Bien Tranquila Con cuidado La comenzamos a acariciar la cabeza Ahorita lo vamos a hacer El procedimiento con rango La cabeza Y ya ahí Va a estar tranquila Ya ahí con cuidado Ya la vamos a comenzar Eso si nunca te confíes Porque si tu iguana Es muy agresiva Muy nerviosa Siempre tenla bien agarrada A veces puede salir corriendo Y se te puede escapar A ver En el caso de manzanita Ya ahí miren Va tranquila Esto hagan los 5 minutos O 10 minutos Diariamente Y verán que les va a comenzar A resultar muy rápido Es pues La iguana va a ir confiando Más en ti Ahorita vamos a hacer El repetimiento El procedimiento Con este rango Ok miren Trajimos el rango Para hacer el El procedimiento Ahora con él Para que A ver Vamos a poner manzanita Para acá Para que Se vea bien bonito El video Ok miren Vamos a hacer esto Se ve el rango Bueno miren Acá tenemos el rango Para tener una iguana Más pequeña Sujetarla Pues simplemente Contenerla así Ojo No la vayan a agarrar Muy duro Porque le van a sacar La calabaza de iguana Y se va a sentir muy feo Así que yo les digo Que con cuidado Son muy escurridizas Por lo que les recomiendo Que nunca se confíen De Ah ya se domesticó La voy a tener así Porque luego se asustan Por cualquier cosa Si salen corriendo Lo digo por experiencia Ok miren Vamos a hacer esto Colocamos a la iguana Aquí Con cuidado Y la comenzamos a acariciar Lo mismo El mismo procedimiento Con cuidado La iguana Se va a ir Tranquilizando Vean Ahí Eso si Nunca le agarren su cola Porque les da como Miedo No se Es algo que tienen las iguanas Cuando les sujetas Por la cola Les da miedo O como que se ponen Algo nerviosas Igual pueden hacer esto Toman a la iguanita Con cuidado Y la comienzan a acariciar Aquí Miren Así Ahí poco a poco Ustedes van a ver Si la iguana está más calmada Y la van a ir soltando Un poco más Eso si Nunca las agarren O sea Las sujeten tan fuerte Porque a veces Hasta como que Las sofoca Uno Uno mismo Vean Miren aquí Tranquila Ella solita Se va a comenzar A cerrar los ojitos Solita Se va a ir tranquilizando Y está Pero o sea Si yo sujeto Y le comienzo A acariciar la colita Se va a espantar Así Como les repetí Van a ir haciendo Este procedimiento De estarlas acariciando Primero Van a ir Aquí la cabeza Conforme la iguana Se vaya calmando Va a ir todo el cuerpo Y así Van a hacer esto Unos 5 o 10 minutos Como ya repetí Diariamente Y van a ver que Su iguana Va a comenzar Siendo muy calmada Va a ser como Más tranquila La manzanita Ya brincó Ok miren Este va a comenzar A ser más tranquila Y van a ver Que les va a dar resultados Porque con manzanita Hice este mismo procedimiento Y vean Solo miren eso Miren Está de pelos manzanita Bueno Ajá ok Hagan esto Y de hecho Manzanita todavía le falta Vean Porque es algo Algo agresivo Todavía manzanita Pero bueno Como les repetí Hagan este procedimiento Diariamente Se afectan a su iguana La comienzan a acariciar Primero la cabeza Y todo Y van a ver Que próximamente Su iguana Va a ser Como esta hermosa iguana Nos vemos en el próximo video Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!